Los virus oncolíticos son capaces de infectar y destruir de manera natural las células cancerosas. Desde hace tiempo, se han usado como una forma de inmunoterapia. Sin embargo, ahora los científicos han ideado una manera de hacer que lleguen más rápido y eficazmente a tumores cancerígenos. Primero, los cubren con un mineral llamado magnetita, logrando que tengan una armadura magnética, como se protegían los guerreros medievales. Luego los inyectan en el organismo de la persona enferma y con un imán los guían para que lleguen al tumor que tienen que atacar. Rápidamente se van orientados todos hacia donde pusiste el imán, que está justo físicamente donde está el tumor, atacan al tumor y lo empiezan a romper. Esta técnica, llamada viroterapia, se ha probado en tumores de próstata y seno, aunque podría aplicarse en otros tipos de cáncer. Gracias por ver el video.